Venga Halloween con un ítem épico, es un sombrero que habla, o sea que al mover la cámara se moverá. Para obtener este ítem, solo nos vamos al link de la descripción y lo compramos, a mi no me aparece comprar, pues porque yo grabo este vídeo en el futuro, pero cuando el vídeo se desestrene, el sombrero será liberado, y está gratis por tiempo limitado, así que compranlo ya.